Las organizaciones de las organizaciones campesinas están en varias partes del estado, hay otras en el noreste, en la carretera 57, entre Querétaro y San Luis Potosí, pero también en Celaya, y Luis García está ahí pendiente de esto desde muy temprano. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí a todo el auditorio. Así es, hoy desde muy temprano, el Comité de Promejoramiento del Agro Guanajuatense realizó una movilización de campesinos con varios tractores aquí en el municipio de Celaya, fue a la salida a Salvatierra, Arnoldo, donde hubo dos bloqueos parciales. ¿Parciales solamente? ¿En ningún momento taparon al 100% las vías? No, 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 nada más hicieron los de los llamados cuellos de botella, Arnoldo. Correcto. Solo carril. ¿Esto prosigue, Luis? No, 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 tiene ya una media hora que se retiraron. Se despejaron, volantearon y se retiraron. Sí, efectivamente estuvieron custodiados por la Policía Federal, en todo momento aquí en el municipio de Celaya, Arnoldo. Correcto. Básicamente nada más es para pedir que se deje la persecución de sus líderes, Arnoldo. Dos están presos. ¿A qué se refieren? ¿Dos líderes presos? Hay dos líderes, Arnoldo, uno de nombre Simón Cárdenas y otro Cayetano Ramírez, quienes están siendo acusados de privación ilegal de la libertad contra empleados de la CFE en 2015, Arnoldo. ¿Por tomar instalaciones de CFE? Sí, 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 y supuestamente por secuestro de los empleados. De los empleados. Estos empleados que hacen cortes en los pozos. Así. Correcto. Muy bien, Luis, estamos viendo las fotografías. Es la salida a Salvatierra, donde hay uno de estos bloqueos, y también está otro en Tirapuato, Salamanca. Sí. Bueno, ¿alguna actualización de informaciones de la ya, Luis, o sería todo? Por el momento sería todo, y está tranquilo por acá, Arnoldo. Muy bien, muchas gracias. Estamos pendientes contigo, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes.